Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Delgado. Soy el artista residente en Plataforma Caníbal en Barranquilla. Actualmente estoy desarrollando un proyecto llamado Paisajes Sonoros en Vía de Extinción de las Ciénagas del Atlántico, en el cual con personas de la comunidad vamos a grabar paisajes sonoros en diversas ciénagas del departamento. La metodología de trabajo de estas expediciones sonoras es la grabación colectiva y en simultáneo de un mismo paisaje sonoro desde diferentes puntos de vista. A su vez, se está trabajando en la elaboración de un podcast. Estamos escuchando sonidos a partes del trabajo Paisajes Sonoros en Vía de Extinción en las ciénagas del departamento del Atlántico. Que busque generar un contexto socioambiental de estas ciénagas, los retos y algunas informaciones básicas sobre este ecosistema. El principal objetivo de Paisajes Sonoros en Vía de Extinción de las Ciénagas del Atlántico es visibilizar el patrimonio sonoro de las ciénagas y relacionarlo con esa cultura anfibia que rodea estos territorios, ya que no son ecosistemas aislados de las comunidades humanas y del paisaje cultural caribe. A su vez, esta iniciativa hace parte de un proyecto macro llamado Paisajes Sonoros en Vía de Extinción de Colombia que lo pueden consultar en el Instagram Paisajes Sonoros en Extinción Los invito a escuchar todo el material de la residencia.